Radio Teletaxi Los guerreros siempre estamos ahí Los viejos rockeros nunca mueren Y hoy nos vienen a presentar un libro Que esto va a dar un cambio en la música Yo creo que en el mundo Esto puede ser una nueva forma de interés Ayer nos dijeron que eso podría estar en el Guinness Porque es la primera vez que hay una colección De cromos Que son sonoros Y nos dijeron que esto no existe en el mundo Entonces dijeron, oye, porque no Escribís al Guinness Y a ver si os ponen en En el archivo Y entonces dijimos, bueno, pues lo vamos a mirar Pero realmente es muy novedoso Es muy novedoso Es verdad Cromos sonoros con código QR ¿De dónde nace la idea? ¿A quién le nace la idea? Yo te cuento, además es muy divertido Tú sabes que yo tengo una hija Lara, que era cantante Y que ahora sigue trabajando conmigo en la productora Entonces estaban haciendo hace cosa de tres años Porque llevamos tres años trabajando en el proyecto Estaban haciendo una producción para un chico joven de OT Yo no voy a decir el nombre Y entré por el estudio Y el chaval cantaba con unos gorgoritos Muy tipo Camilo Sesto Y entonces pinché el tollback Y le digo, oye, tú cantas tipo Camilo Sesto Y me dice, Camilo, ¿qué? Digo, pero no conoces a Camilo Sesto Me dice, no Y además, qué nombre más feo Le digo, oye, ¿tú conoces a Miguel Ríos? No Dije, no me lo puedo creer Entonces al día siguiente comí con Carlos Y le comenté Le digo, ¿sabes que los chavales jóvenes Sobre todo los que se van a dedicar a la música Deberían de tener esta cultura Y no la tienen No conocen la historia de nuestra música Tenemos que hacer algo Y efectivamente pensamos Los chicos de hoy en día No se leen tantos libros Están todo el día con el móvil en la mano Pero todo el mundo Desde muchísimas generaciones Hemos hecho cromos Las colecciones de cromos Dijimos, ¿qué pasa si le añadimos a los cromos Un código QR que les acerca a las nuevas generaciones? Es todo el teléfono que están todo el día con ello Y bueno, pues se nos ocurrió la idea Tres años de trabajo De recopilación de datos En fin, cada cromo lleva el año de edición Los autores Y al final, pues después de eso Y de todo, otro año pidiendo permisos Que también nos ha costado lo nuestro Hay que decirlo Pues ahora esto ve la luz De una manera totalmente artesanal O sea, que esto no se había hecho Ni lo había pensado nunca nadie No, además Son 100 años de la historia de la música española Desde Raquel Meyer y Doña Concha Piquer A todas las cantantes de copla de aquella época Hasta lo más actual Tuvimos que cerrar el año pasado Porque ya entrábamos más o menos en imprenta Y hay artistas que no han podido entrar Como las nuevas ahora generaciones Que han estado en el Benidorm Fest Y las recientes Pero hasta Rosalía y hasta los más actuales Entonces es una relación de artistas Que hay casi mil artistas Mil artistas Y son más de 2.300 carpetas de discos Porque la colección está hecha Con carpetas de discos Para que la gente también tenga Conocimiento de la historia Que ha evolucionado también El grafismo de las carpetas Y también del sonido Y bueno, de los cantantes Que han ido apareciendo Entonces están todos tipos de música Están el Paso Doble Está la zarzuela Está la música clásica Está el jazz La música de cine La canción infantil Y bueno Y los festivales Y los festivales Y los festivales Está el festival de Benidorm También las operaciones OT Está todo Absolutamente todo Y ahí se puede encontrar Y se puede escuchar Tú pones el código El móvil encima del código QR A través de Spotify Pues te lleva las canciones del artista Más de 100 años de música Todos los artistas además Que llevaron al éxito A esas canciones Sí, sí, sí Y normalmente en los libros Salen siempre los mismos Los más importantes Aquí hemos intentado Que salgan artistas Que fueron un éxito local O regional En la zona de Valencia En la zona de Galicia O sea, artistas de folclore O sea, de todo tipo ¿No? De catalanes salen Barbaridades también Entonces, pues Seguro que nos hemos dejado Algún artista ¿Eh? Seguro porque claro Durante 100 años Han salido muchos en España Pero realmente Creemos que hemos cumplido Bastante bien El cometido De poner Absolutamente Todos los importantes Aunque ha habido Algún artista Que no nos ha dado permiso Ha habido alguno Pero vamos No de los Él se lo pierde Él se lo pierde Exactamente Sí, había que estar Yo pienso que había que estar Realmente Aquí abres el disco O sea, el libro Sí Y de repente Ves a Marujita Díaz Paquita Rico Marife Triana Las hermanas Serrano Manolo Caracol Lolita Garrido Sí, sí Y estas son Las portadas de los discos De aquella época No, porque no había portadas En aquella época La mayoría Y si había Están Las hemos encontrado Destrozadas Y Era imposible Destrogarlas Exactamente Entonces Es la única sección Que le llamamos La sección en blanco y negro Porque en aquella época España estaba Prácticamente en blanco y negro Y que son fotografías Bueno, son fotografías Son dibujos ¿No? Lo demás ya todo Son carpetas de discos Tiene un valor especial La sección Porque son dibujos Y es algo único ¿No? Entonces, bueno Pues Madre mía Rafael Julio Iglesias Andrés Dobarro Maciel Nino Bravo Estás en los años 60 María Dolores Pradera Sí, sí, está todo Y avanza Está Perales Está Diango Camilo Sesto De artistas del sur Hay montañas Hay montañas Madre mía Y luego Si te das cuenta Hemos cuidado mucho El diseño Y que esté hecho En un buen papel Que cada cromo Tiene un distintivo Según la época En cómo se escuchaban En aquel momento Los de los 60 Tienen un vinilo Los de los 70 Tienen una casette Los 80 Un CD Los de la época En blanco y negro Tienen una gramola O sea, hemos tratado también De que sea muy atractivo ¿No? Fijándonos en los grandes cromos internacionales Que hay en Estados Unidos Hemos dicho Vamos a hacer una cosa Que cuando la gente lo compre Diga Tengo una cosa de lujo ¿No? Hay dos versiones del álbum Una que es esta La que tú tienes en la mano Que es Le llamamos El libro ilustrado Que está completa O sea, que realmente Están todos los cromos Pero impresos ¿No? Y después hay una versión Que decimos de lujo O de coleccionista Que son los cromos aparte O sea, tú O sea, compras el álbum Y llevas 75 láminas Rectactiladas Que tú levantas el cromo Y lo pegas aquí Esto es la idea original La idea original Era ir a los kioscos primero Que toda España estuviera cambiando cromos Cambiando cromos Pero claro Los kioscos están desapareciendo Y nos dimos cuenta Que esto era inviable Además la distribución era carísima Y entonces decidimos Hacer un álbum Y venderlo completo Realmente porque La gente no está para Para cambiar Como dice Pablo Ni vamos Ni perder el tiempo Entonces Hay las dos versiones Que se pueden encontrar Es importante Ese proyecto Es artesanal Lo hemos hecho Pablo y yo Y estamos Lo lanzamos nosotros Con nuestra propia editorial El garaje de casa El garaje de casa de Pablo Es el almacén Y las familias Son los que hacemos Los envíos O sea que Es totalmente artesanal Como la ciudad de Amazon Ojalá llegáramos Algo con esto ¿No? Sí, sí Desde Manuel Carrasco Malú Madre mía Todos, todos Están todos Están todos Todos Yo no sé Yo estaba muy sorprendido Cuando me llamasteis Para decirme Que hemos hecho un proyecto Le dije confía en el proyecto Confía Ahora pero Pablo Viendo esto Es muy importante Esto es muy grande Sí, sí, sí Y además En todas las portadas Que hay aquí En todas las fotos que hay Un código QR Pones el móvil aquí Y ya escuchas la canción Es una enciclopedia sonora Totalmente Totalmente Y la acogida de la gente Es fantástica Todo el mundo se sorprende Primero Después dice Oye, esto Es increíble Y luego cuando lo tiene Entre las manos Por la realización Que hemos cuidado mucho Pues el papel Los diseños Pues todo el mundo dice Oye, esto es muy especial Es que yo creo que es abrirse al futuro Que la música vendrá por aquí Sí, sí, sí Mira, para las compañías de discos Esto es vender catálogo Porque hay artistas Que nunca venden A través de los streamings Ni las redes sociales No lo venden Y aquí además Ha pasado una cosa Que les hemos enviado Los Excel Para que nos den los permisos Y se han dado cuenta Que en las compañías Había un montón de artistas Que no sabían que eran suyos Y han descubierto Que son artistas suyos Y ahora están subiendo Las plataformas digitales Porque no lo sabían Nosotros sí Vamos, porque llevamos muchos años Y yo personalmente He cambiado de compañías Y conozco muy bien los catálogos Entonces se han dado cuenta Oye, ¿es artista es nuestro? Y digo, sí Yo lo saqué yo Lo saqué yo Y lo han mirado Y sí, sí Oye, es que es nuestro Y en algunos casos Tienen medio contrato Bueno, esas cosas de ellos Pero realmente Los han subido las plataformas Porque nosotros Se lo hemos dicho Y luego comentarte Que lo bueno que tiene Es que normalmente Esto es como cuando eres seleccionador Al final nosotros Hemos tenido Muchas peleas Muchas peleas Este va, este no va Esta canción Esta otra Lo mejor de todo Es que estamos dos personas Que uno es De la parte discográfica Como es Carlos Y otro es de la parte de producción Un independiente Y otro de dentro del negocio O sea Hemos tenido un poco Las dos visiones Y yo siempre digo Alguno se habrá quedado sin estar Pero nosotros somos Los seleccionadores En este caso Como cuando Luis Enrique Llama a un jugador Todo el mundo pondría A lo mejor a alguien En una sección diferente o no Pero siempre digo Tienes que utilizar el criterio Pues el tuyo Porque lo estás haciendo tú Pero vamos Creemos que está bastante equilibrado Yo creo que en la música Habrá un antes Y un después Después de este código UR Ojalá Nos hemos divertido mucho Haciéndolo Y estamos muy contentos Del resultado Y ahora pues bueno Si lo vendemos Pues fantástico ¿Y cómo se podrá vender esto ahora? ¿Cómo se puede comprar? A través de nuestra web Es todo artesanal La tienda digital Nuestra que es www.cancioneselalbum.com Cancioneselalbum.com Y ahí ves los dos formatos Hemos intentado también Que el precio sea un precio Muy asequible para la gente Porque es un regalo fantástico Sí, sí, sí ¿Cuánto cuesta el libro? Pues mira El libro ilustrado Son 49,99 49,90 Y el álbum ya Con los cromos Con todas las láminas Para luego ir pegando La edición coleccionista Ese vale 79,90 Lo que pasa es que El problema de las láminas Son carísimas El pegamento No sé qué El papel está por las nubes Y además el papel ahora Se ha ido por las nubes Y no hay Pero esto es para todo Que quiera tener música Es que esto es para coleccionistas ¿Cuánta gente hay en España Justo que le gusta la música? ¿Cuánta gente hay? Que le guste la música muchísimo A todo el mundo le gusta la música Y un excelente regalo original Porque, oye Todos hemos regalado una camisa Un perfume No sé qué Pero esto es cultura Antes os decía Antes os decía que me habían pedido Una canción de Canalejas De Puerto Real Pero hace un rato Un rato más Me pidieron una De Camilo Sexto La canción De Tres veces no De Camilo Sexto Y me piden La gente canciones A veces que digo ¿Cómo es posible? Lo que pasa es que aquí está todo Pero Pienso ¿Cómo es posible que se acuerden De esta canción? Esta gente Si yo por ejemplo No la había oído Claro Y ahora resulta que aquí está todo Ahí está todo Bueno Y en el caso de los grandes artistas Como Camilo Tú pones el móvil Y te salta todo el repertorio O sea Porque nosotros Hemos elegido unas canciones ¿No? Que hemos considerado Pues las más importantes Pero después Te puedes escuchar Todo el repertorio O sea que no ¿Me entiendes? O sea que no Nosotros no nos centramos A nivel de escritura Sí unas canciones Pero después para escuchar Puedes escuchar las que quieras De Camilo Sexto ¿Y cuántas canciones Puedo haber en este libro Que tengo en la mano? Más de 10.000 Yo que sé Una locura Más de 10.000 Una locura Son 662 cromos Más todas las carpetas 2.300 carpetas Y en canciones La verdad es que no las hemos contado Pero pueden ser más de 10.000 O sea Nada Lo que hay más de 10.000 Está completo Sí, sí, sí La colección de cromos Con la historia de la música española A través de sus canciones Y sus artistas Cromos Sonoros Con código QR Canciones de álbum Canciones de álbum Sí, claro Además ¿Sabes qué puede pasar? Que bueno Que lo tenga un padre O un abuelo Y entonces Con el nieto Mira Con esta canción Yo conocí a tu abuela Me ligué a tu abuela No sé ¿Vale? Pero realmente O el padre O el padre Hijo Con esta canción Pues mira Yo Bailé Hice el primer baile Con tu mamá ¿Vale? O sea que realmente Unes generaciones Unes generaciones O sea Es que no Qué historia más bonita Los más mayores Tendrán un excelente recuerdo Y los más jóvenes Pues tendrán un legado Para aprender un poco Su cultura ¿No? Y la dirección Es canción O canciones www.cancioneselalbum.com 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 Eso es Y ahí lo piden Y ahí se le manda a la gente Y en 48 horas Lo pueden estar disfrutando En sus manos Claro Muy bien Cancioneselalbum.com Es muy fácil Cancioneselalbum.com Y ahora ¿Qué vais a hacer? Presentadlo por ahí Llevadlo Sí, sí Venimos de Valencia Venimos de Valencia Y bueno Estamos en Barcelona Unos días Bueno Acabamos de llegar ahora Ahí mismo De la estación de Sáenz Del tren Hacer promoción Como los artistas Como los artistas Como los artistas Vosotros esto lo conocéis bien Claro Sí, sí, sí Sí, sí Pero antes estábamos en la sombra Ahora estamos aquí Dale que te pego O sea que pero Es una aventura muy bonita Lo das Es una aventura Sí, sí Y déjate de aventura Es una cosa muy bonita Es un gran invento Está claro Es una aportación muy grande A la música Sí, sí, sí Vamos, dijimos Vamos a ver si dejamos Un pequeño legado De la música española Y después de nuestro trabajo Y a lo mejor Hasta lo conseguimos O sea que no se sabe Y toda la comunidad musical La verdad es que está respondiendo Con una acogida extraordinaria Sí, los músicos todos Los músicos todos Luis Cobos el otro día Por ejemplo Un mensaje Espectacular Espectacular Y por el propio director O el propio presidente De SGAE Dice Oye, todo el mundo El que le guste la música Tiene que tener esto en su casa O sea realmente Luego los artistas Bueno, pues yo que sé Desde el propio Ramoncín Desde un Ramoncín Hasta un Alejandro San O sea todo el mundo comentándolo Artistas del mundo del espectáculo Como Paz Padilla Por ejemplo Por decirte algo Que lo han visto Y todo el mundo dice Oye, lo vamos a poner en las redes Está todo el mundo Muy ilusionado A mí me encanta A mí me encanta Y sabéis que yo cobro por hablar No, es verdad que no estoy No lo digo porque Es tu trabajo, sí señor Y uno cobra por su trabajo Es una auténtica maravilla Pero es que repasando el libro Es que te trae recuerdos Y ves gente Te traslada a otros lugares ¿Cuántos has llevado tú A los festivales? ¿Has tenido aquí En el sitio donde estamos ahora nosotros Vendiendo su producto? Pues eso Pues realmente Hemos intentado No dejarnos ninguno Seguro que nos hemos dejado alguno Seguro Porque bueno Porque han salido muchos artistas Ahí está por ejemplo Tijeritas Que no nos acordábamos Y lo incluimos al final Por ejemplo No sé Por decirte algo Sí, sí, sí Estaba O Manuel Malú Hasta Hasta el Agustín Pantoja Y el Tino Casado Absolutamente Madre mía Madre mía Madre mía Qué historia Sí, sí, sí Bueno Cancioneselalbum.com www.cancioneselalbum.es Para hacerse con esta magnífica colección Yo os deseo toda la suerte del mundo Yo se lo voy a seguir diciendo a la gente Muchas gracias Y muchísimas felicidades Porque esto ha sido un gran invento De verdad Sí, sí Me alegro muchísimo Te dije Oye Créeme Que es esto Está muy bien O sea que Gracias por creerme Ojalá que lo podamos celebrar dentro de poco Contigo Incluso volviendo a venir a verte Decirte Oye, esto al final Ha funcionado La gente lo ha cogido muy bien Y ha funcionado Ojalá Pues muchísima suerte Canciones www.cancioneselalbum.com Suerte Gracias Muchas gracias Les dejo con mi compañera María José Podremos escucharnos mañana Gracias